¡Te está buscando matador! Dicen el matador nací en barracas Si hablamos de matar mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador, no te vayas matador Matador Me gustan los aviones, me gusta esto Me gusta viajar, me gusta esto Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer en ese pan? ¿Qué voy a hacer en ese club? ¿Qué voy a hacer, Jesús? ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Ay, mami, quiero decirte que te ves bien buena y que me esperes que ya casi salgo de la academia Ya no comas pollo, mija, aguántate las carnitas Ay, 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 chiquita Una libra de cadera no es cadera Dos libros de cadera no es cadera Tres libros de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Y todos los hombres y su mujer golpean Te ven en la calle y te piropean Y tú les contestas o les coquetellas Vamos a eliminar a la más más fea Vamos a eliminar a la más más fea Hales a la mano para que te vean Date una vuelta así que te ves buena Enseña mamacita cómo lo menea Menea, 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 menea Te ves buena No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma Y salir así en mis tiempos Todo era elegante, sin reñudos y sin rock Ey, pa, fuiste pachuco Tan bien te regañaban Ey, pa, bailabas mambo Tienes que recordarlo No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma Y salir así en mis tiempos Todas las mujeres eran serias ¡No, yo, yo, yo! Ey, pa, fuiste pachuco Tan bien te regañaban Ey, pa, bailabas mambo Tienes que recordarlo Oh, 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 oh Y tengo un ticket para trasnochar, me dijeron que no hay nada igual, allí todos los bodés. Pásame mastito, se vino la pachanga, dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan si la noche no es larga, las chicas se dejan si el tinto se acabó. Pásame mastito, se vino la pachanga, dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan si la noche no es larga, las chicas se dejan si el tinto se acabó.